¿Eres de los que a cada rato recibe el comentario de ¿Y el segundo hijo para cuándo? Ya sabes para cuándo, pero no sabes cómo lo tomará tu hijo mayor. ¿Crees que tu hijo mayor tiene celos de ese bebecito que viene en camino? ¿De tus hijos el mayor no acepta al menor? Si estás pasando por estas cosas, entonces estás en apuros. ¡Bienvenidos! Esto es En Apuros y hoy vamos a hablar sobre la llegada del hermano. O sea, cuando ya tenemos un hijo, pero viene otro en camino. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esa tarea especial de avisarle al pequeñín que viene el bebecín? Que por cierto, Juanpa, ya se te viene esa tarea difícil a ti, ¿cierto? Sí, una tarea muy interesante que me espera en estos momentos porque ya viene Valeria en camino y a Samuel ya le estamos hablando, pero a la larga no sabemos cómo lo vaya a tomar cuando haya otro bebé aquí en la casa. Así es, y hoy tenemos a dos invitadas, ambas mamás, que desde su experiencia nos van a compartir también cómo fue y cómo va a ser para una, porque una todavía no nace, entonces están las mismas circunstancias tuyas, Juanpa, y como siempre a compartir experiencias acá llenas de amor y pensando sobre todo en esa crianza respetuosa y crianza consciente. Así es, Luisa, y esperamos que todos puedan aportar a este programa. Recordemos que tenemos una línea de WhatsApp donde tenemos una tribu y esperamos que esa tribu se pronuncie hoy con alguna pregunta, algún comentario, y es la 304-598-9068. Y compartamos cómo es esto de tener varios hijos y compartir la noticia a los hermanitos que vienen otros niños en camino. Así que esperamos su participación a través de nuestro WhatsApp. Así es, Juanpa, y bueno, por acá les tenemos una noticia muy bonita donde niños y niñas nos comparten para ellos qué significa la familia. Mirámosla, acá está. La familia son las personas que te quieren, que te aprecian, que te aman tal cual como tú eres. Mi mamá es amorosa, es cariñosa, es amigable. Mi papá es comprensivo y feliz. Mi compañera de vida es mi hermana, que con ella siempre me cuento todo. Pues me contaba mi mamá que ella quería tener una hermana porque ella era hija única. Este es el último año y de pronto se puede ir a la universidad, entonces pues eso no me gustaría mucho porque con ella nos contamos todo. A mí me gusta mucho ir acá porque acá tengo mi familia. Es preferible estar con la gente que te quiere. Para estar con mis familias felices, pues reunido, como dicen, que nos enseñan cualquier cosa, pues nos dan como un consejo, como una enseñanza que nos dejan. La familia son las personas que te corrigen, que te enseñan y que te hacen la persona que tú eres. Toma una acción. Creativa. Cuarta. Inseparable. Familia. Abogados. Así somos. Y qué bonito es lo que nos comparten todos estos niños de diferentes regiones de toda Colombia, hablando sobre lo que significa para ellos la familia. Y es por eso que hoy en Apuros quisimos tocar este tema porque todos somos familia y qué rico cuando esas familias se multiplican no solo en número, sino en amor. Así es, Juanpa. Y tú por ahí nos tienes un mensajito que nos envían a la tribu, Juanpa. Así es, así es. Un mensaje que nos ha llegado a nuestra tribu. Vamos a poncharlo en estos momentos y vamos a leerlo. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué viene el haber revisado el ejemplo de la respiración? Sin este las personas no lo entienden porque no es fácil captarlo. Bueno, felicitaciones, es un tema muy importante para cada momento de la vida y más en las dificultades de la vida. Les habla Nora Londoño, Barrio Los Colores. Pues ahorita nos envía este mensaje ya que ella vio la repetición de nuestro programa el fin de semana y estábamos hablando de la respiración. Y así como ya hay muchos otros que también les gustó mucho este tema porque es necesario tener muy claro que hay que saber respirar, que hay que saber tomarse el tiempo y que esta buena respiración va a traer múltiples beneficios. Luisi, ¿cómo la vas con la cotina? Ahí la voy cogiendo el amor. Desde que tengo a Mati ahí voy aprendiendo cositas. Pues toma nota porque hoy en el mundo de Majo, esta pequeña nos va a enseñar a hacer mi postre favorito, el cual ella lo llama el postre de moda. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues aquí está el mundo de Majo Blog. Hola, bienvenidos al mundo de Majo. Hoy vamos a hacer el postre de moda. Sí, de moda porque mi papá lo ha hecho cada semana de la cuarentena. De moda también porque lo he visto en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces le dije a mi papá, papi, ¿qué te parece si hacemos esa receta para el mundo de Majo? Y él me contestó, claro Majo, de una. Entonces vamos a hacer el delicioso postre de limón. Así que agárrense el cabello, lávense las manos y manos a la cocina. Ingredientes. Limones, crema de leche, leche condensada, galletas ducales. Lo primero que vamos a hacer es cortarlo en limones y sacarle el jugo. A nosotros nos gusta cortar pedacitos pequeños de limón para ponerle al postre. Ahora, con ayuda de la licuadora, vamos a agregar los ingredientes. Primero ponemos los pedacitos picados de limón. Luego, la leche condensada, la crema de leche y el jugo de limón. Y a licuar. Ahora tomamos el molde y vamos a hacerlo por capas. Una capa de crema, luego una de galletas, luego de crema, luego de galletas y luego de crema. Y como toque final, nosotros trituramos una galleta y se la ponemos por encima. Pero también se puede utilizar la halladura y un limón. Ahora a la nevera y a esperar. Bueno, esperar a que sea el postre no es que me guste tanto. Pero mientras tanto, les quiero hacer un recorrido. Estamos en momentos muy complicados. Todos podemos poner nuestro granito de arena. No olviden lavarse muy bien las manos. Tampoco se les olvide el tapabocas para salir. Solo es necesario salir. Y si llegan de la calle, deben desinfectar absolutamente todo. Todo. Porque si tú te cuidas, puedes cuidar a los demás. ¡Bajo! ¡Ya está el postre! No fue tanta la espera. Bueno, la verdad, todo es gracias a la magia de la edición. Ustedes lo han esperado unos minuticos. Uy, pero a mí me ha tocado esperar como cuatro horas. Un postre muy fácil y súper delicioso. Con razón, mi papá lo hace cada ocho días. Voy por mi pedazo antes de que me quede sin mi postre. Y recuerden que siempre hay amor en su corazón. ¡Adiós! El delizos es... El delizos... Entonces vamos a hacer el delizos... ¡Adiós! Estás viendo En Apuros Hola, yo soy José Luis de Colombia y quiero mandar un saludo especial a toda la gente hermosa de En Apuros. En Apuros. En Apuros me vi ahorita cuando sonó el timbre y dije yo, llegó el coronavirus a la casa y me dijo mi esposa, respeta a mi mamá y abre la puerta. Y ahí teníamos a José Luis de Colombia con su apuro y le llegó el coronavirus. Le llegó el coronavirus, pero a nosotros, Luisa, ya nos llegó nuestra invitada especial. Así es, Juanpa. Tenemos a una mamá hermosa que, por cierto, está en embarazo de su segundo hijo, en este caso Belén. Y ella es María Teresa Barreto. María Teresa es mamá, actriz y divulgadora en temas de crianza. María Teresa, gracias por estar en Apuros con nosotras. Gracias a ti, Luisa, gracias a ustedes. Qué rico estar aquí, Juan. Hola. Muy bien, María Teresa. Qué alegría poder compartir contigo. Y aquí tienes, no a dos presentadores, tienes a dos padres que tienen algunas dudas y como tú estás ya muy involucrada con la divulgación de temas de crianza, con lo que es la crianza consciente, pues queremos preguntarte, ¿cómo va contigo eso de los hermanos? Tienes a Martín, que ya tiene 10 años, viene Belén en camino. ¿Cómo has hecho para socializar con él, darle esa noticia y cómo lo ha recibido él? Ok, bueno, ¿cómo estoy? Estoy feliz. Estamos felices en casa con la llegada de Belén, incluido Martín. Ve, aquí está este monito. ¿Quieres saludar? Aquí está Martín. Sí, saludamos especialmente a Martín. ¿Cómo te sientes con la llegada de la hermanita? ¿Cómo te sientes con la llegada de la hermanita? Ah, muy feliz. A ver, hablamos mucho sobre la llegada de Belén, claramente estamos todos en casa muy involucrados en el proceso, en lo que va a ser ese momento. Belén va a nacer en nuestra casa, si todo sigue como va, Belén va a nacer en nuestra casa, si todo sigue tan bien como hasta ahora. Y entonces Martín está absolutamente involucrado en el proceso, en el trabajo de parto, él va a estar ahí conmigo. Él dice, yo quiero estar ahí con mi hermanita, él se sueña haciéndole cosas, no por imposición mía, como, oye, tienes que bañarla y tienes que, sino que él quiere hacer parte de ese momento, de ese gran acontecimiento que es la llegada de Belén. Entonces estamos muy emocionados. Hablamos, Martín me dice, mami, me da susto ir a sentir celos. Y yo, mi amor, se vale, se vale que puedas sentirlo en algún momento. Pero yo pienso que los celos no tienen que ser per se, o sea, no tiene que ser como llegó un nuevo hermano y el otro tiene que sentir celos porque sí, no, si este hijo sigue recibiendo mucho amor, mucha mirada, mucho tiempo, mucha presencia, pues va a ser una cosa calibrada. Entonces, bueno, nada, estamos aquí listos para cuando llegue Belén. ¿Cierto, Mono? Ay, qué bonito. María Teresa, tú dices algo muy importante y es eso de que llega el segundo o el tercer hermanito y no hay diferencia, o sea, la idea es seguir prestando atención a nuestro hijo mayor. Por eso nosotros también quisimos traer este tema hoy, porque es que hablando de crianza respetuosa, de crianza consciente, yo sé que muchos papás que están ahí conectados hoy con enapuros necesitan saber esas herramientas que de verdad como padres necesitamos cuando viene un segundo o un tercer bebé en camino para que esa relación en familia continúe con un buen ritmo y sobre todo con mucho respeto y amor para todos sus integrantes. Claro que sí, con la llegada de un hermano, de otro integrante a la familia, puede pasar, no, pasa que digamos que esas necesidades que no están satisfechas de ese hermano mayor se van a poner de manifiesto. O sea, que está recibiendo ese otro integrante que no estoy recibiendo yo o que no he recibido yo. Entonces, en la medida que ese hermano grande, pues como les decía ahorita, esté muy amado, muy contenido, visto, atendido, pues digamos que no tiene por qué saltar, no tiene por qué ponerse celoso si él tiene, o sea, los celos digamos que es más como una construcción. Yo creo que Martín incluso lo puede manifestar por lo que hablamos nosotros los adultos, ¿no? Es que creemos que tiene que haber celos porque sí y es algo normal, es algo que muy probablemente pasa y que en la mayoría de los casos pasa porque, como les digo, esas necesidades que no están satisfechas como que se ponen de manifiesto o porque somos a veces los papás muy dados a decir, no, es que el que más me necesita en este momento es este y tú espérate, ya está a un lado. Y somos como, podemos ser un poco toscos a ratos. Entonces, yo pienso que es darle como manejo, tener muy claro que puede aparecer ese sentimiento. Y si hablamos de preparar, por ejemplo, el terreno, ¿cómo preparo el terreno? Porque viene la llegada del nuevo hermanito. Ay, sí, sí. Eso me interesa mucho porque nuestros padres a veces, y muchas personas a la hora de tratar estos temas dicen, no, está muy pequeñito, ¿para qué le vamos a contar? ¿Para qué le vamos a decir? No, él todavía como que no entiende. Entonces, evitaban como transmitir esa información que uno va viendo como que, ¿sí es necesario? No, claro que sí. Incluso desde la panza hay que contarles lo que pase. Contarles todo lo que vaya a pasar, incluso en el día a día. Vamos para el supermercado, vamos para no sé dónde, te voy a cambiar el pañal, nos vamos a bañar. ¿Cómo no contarles semejante acontecimiento? Va a llegar un hermanito y mostrárselo en la panza, contarle lo que va a pasar. Es posible que mamá no vaya a estar en casa unos días. Y las necesidades que va a tener ese nuevo hermanito, es súper importante que el otro las tenga presentes. ¿Cómo se puede involucrar? ¿Cómo nos podemos bañar juntos en un momento determinado? ¿Cómo me puedes ayudar pasándome los pañitos, el pañal? Claro que hay que involucrarlo, hay que contarle. E incluso un ejercicio muy bonito es mostrarle fotos de cuando él nació, por ejemplo. Y mira, este fue el proceso contigo, y esto fue lo que pasó contigo, y fue de esta manera. Y por ejemplo, desde esos temas de crianza, si con el primer hijo no teníamos cierta información y cometimos errores que no sabíamos, todo desde el amor, lo tengo clarísimo, y ya tenemos otra información y vamos a aplicar cosas diferentes, contárselo a ese hermano mayor también, decirle, mi amor, cuando tú naciste yo no sabía esto, e hice estas cosas amándote mucho, y ahora tengo esta otra información y quiero hacerlo diferente, y qué bueno que puedas hacer parte. O sea, claro que hay que incluirlo, claro que hay que contarle todo lo que va a pasar y hacerlo parte de ese gran acontecimiento que hay para la familia. Qué bonito. Y a propósito, don Luisi, te interrumpo, porque más adelante les vamos a mostrar un compilado de cómo los padres le dan esa bella noticia a los hermanos y las reacciones de los niños son impresionantes. Ahora sí, Luisi. Ah, pensé que ibas a mostrar el miglito. Yo también pensé. Ah, no, 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 que más adelante, es para encantarnos, para que sigamos hablando con nuestra invitada. María, tú mencionaste mostrarle fotos a tu hijo mayor de cuando él nació, y también estarle hablando todo el tiempo de todo ese proceso, de lo que se viene, que de pronto él va a ser una ayuda muy grande para ti, para el hermanito. ¿Qué otras herramientas necesitas? No sé, leerles un libro que vaya de acuerdo a este tema, o de pronto hacerlo, no sé, actividades en qué momento también, como con la barriquita. ¿Qué otras herramientas has usado para que, para involucrar a ese hermanito más bueno? Digamos que si encuentras un libro bien bacano que hable sobre estos temas, sobre la llegada de un hermano, desde una mirada bien amorosa y respetuosa, pues maravilloso, no lo conozco. Si lo conocen, me lo recomiendan, por favor. ¿Qué hemos hecho? Nada, involucrar mucho a Martín en el proceso. Hablamos mucho, ahorita que estábamos almorzando, por ejemplo, los tres, yo dije, cuando saber que ya muy pronto va a estar Belén aquí en un fular y vamos a estar almorzando, y vamos a estar aquí los cuatro, un fular es esa telita en la que yo tengo al bebé acá, ese cargador, pues esa manta con la que cargan los indígenas a los bebés, por si alguien de pronto no sabe que es un fular. Es hablar todo el tiempo de lo que va a pasar, del acontecimiento que llega. Martín le lee cuentos a Belén en las noches, la siente mucho en la panza, me cuidan mucho ahorita en la casa, entonces, si me está doliendo la espalda, entonces, entre mi esposo y él, son como mamá, que no haga cosas que me afecten, por así decirlo. Está supremamente involucrado en el proceso, o sea, él es uno más en este proceso, entonces, él hace parte de, o sea, créeme que en realidad no es como que yo diga, Dios mío, ¿qué más hago? Otro tip, ¿cómo? No, es como una cosa importante, de pronto, papá, si están en este proceso, mirar a este grande, ¿qué le puede estar faltando? Ahí estamos los tres. Qué lindo. Mirar este grande, de pronto, qué necesidades no tiene satisfechas, qué tanto tiempo de calidad le estoy dando, qué tanto estoy compartiendo con él, qué tanto estoy validando lo que le pasa, sus emociones, sus sentimientos, porque, como les decía ahorita, con la llegada de ese hermanito, si hay cosas pendientes, se van a poner de manifiesto. Y si son los dos hermanos, por ejemplo, los que no están recibiendo eso que necesitan, pues, peor todavía. Entonces, nada, revisar el vínculo, fortalecer nuestros vínculos como papás e hijos, mucho amor, mucha mirada, la crianza consciente es el camino más bonito para poder fortalecer, digamos, estos vínculos entre papás e hijos. Yo tengo un proyecto que se llama Crianza Consciente, soy divulgadora de temas de crianza, porque con la llegada de Martín me metí de cabeza en estos temas que no tenía ni idea que existían, pues, yo no sabía sobre muchas cosas, y fui investigando y me fui conectando y me pareció espectacular. Y desde entonces, 10 años atrás, soy una estudiosa apasionada de estos temas de crianza, y me preocupo mucho por prepararme para ser mamá, porque no podemos improvisar más con nuestros hijos. O sea, nos preparamos para todo, para nuestras profesiones, para todo, pero para ser papás, ahí sí lo hacemos como mi Dios nos ayude, y no, tenemos que asumir este rol con toda la responsabilidad que implica, que es incluso el más importante que tenemos, creo yo, la vida de otro ser humano en nuestras manos. Nuestros hijitos son como un lienzo, como un cuadro, que tiene nuestra firma abajo, indefectiblemente, entonces, ¿cómo queremos que sea ese cuadro? No quiere decir que yo lo hago a mi antojo, pero tiene mi influencia, tiene lo que yo le dé, entonces, me apasiona muchísimo esto, y me dedico a estudiar y a divulgar sobre estos temas de crianza consciente, crianza respetuosa, crianza con amor. Muy bien, aquí estamos viendo la página en Instagram, donde tiene unas fotos espectaculares compartiendo en familia, y esta frase, nadie merece dormirse llorando, mucho menos tu hijo, entonces, imagínate. Seguir a María Teresa, a Paula, que también nos estuvo acompañando en el programa, y ver todo el contenido que hay en esta comunidad de Instagram, pues, ahí está, arroba crianza consciente. María Teresa, una pregunta con respecto a ese manejo de las emociones desde el amor con los niños, porque pueden que, listo, siéntenselos, pero a veces de pronto también pueden manifestar agresividad, un rechazo, a veces ni quiera el niño está en camino y le pregunta, bueno, Juanito, ¿quieres un hermanito? No, no quiero hermanito, no, 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 entonces, ¿cómo manejar ese rechazo que pueden presentar los hermanitos frente a la llegada del nuevo bebé manejado desde el amor? ¿Cómo es ese lenguaje, esa comunicación? No desde el rechazo, claramente, si un niño manifiesta como esta hostilidad, como esta agresividad, como esta reactividad, algo hay, algo hay de base, créeme que los bebés son seres que generan amor, un hermanito no tiene por qué generarle amenaza si él está bien, si él está tranquilo, si él está lleno, entonces, desde la validación, no desde el rechazo, porque es un comportamiento disfuncional y él de una manera disfuncional está llamando la atención y está, digamos, manifestando que algo le falta, que ni siquiera él puede tener muy claro qué es, qué pasa, entonces, no rechazarlo y ver qué puede estar pasando, porque no tendría por qué haber un rechazo, porque sí, digamos, si un niño ha sido muy amado, ha sido muy respetado, pues eso es lo que quiere dar, eso es lo que tiene adentro para dar, entonces, si un niño está mostrando esa hostilidad, generalmente, la hostilidad que un niño manifiesta es directamente proporcional a la hostilidad que recibe, no solamente en malos tratos o en golpes, por así decirlo, pero sí, por ejemplo, necesidades no satisfechas y aquí vienen muchos mitos de la crianza, no lo cargue que lo malacostumbre a los brazos, déjelo llorar, no le dé tanta teta que es que no sé qué, ahí empezamos a cortar todas las necesidades y es un niño que empieza a crecer un poco desconectado de sus necesidades reales y empezamos a tirarnos en la batica de cuadros como decimos en Medellín, yo vivo en Bogotá pues vivo en Medellín, entonces, ver qué está pasando, todo, yo todo lo reduzco al fortalecimiento de ese vínculo porque no tiene por qué el niño manifestar por qué sí un rechazo hacia ese nuevo hermanito, no tiene por qué. Ahí, otro tema. ¿Me hablamos de nuevos hermanitos? ¡Belén! Ahí está Belén. Ay, cosita, aquí estamos. Y ahí vemos entonces cómo escogieron el nombre, de dónde sale el nombre de Belén. Fue Carlos que aquí está, aquí cuando dije Belén saltó a mirar la pantalla, está aquí al lado mío, fue Carlos quien empezó como a mencionar el nombre y yo, Belén, está lindo, déjamelo mastico, y como que fuimos dándonos el tiempo y yo seguía en la búsqueda y yo buscaba más nombres hasta que nada, lo empecé como a asimilar y ya dije, no, no, ya es Belén, es Belén, buscamos el significado, casa de pan y un montón de cosas bonitas, guerrera, valiente, conectada con ella, entonces dijimos por ahí es y ya Belén es Belén. Martín, ¿cómo lo hubiera puesto? Martín, ¿qué nombre le hubiera gustado para la hermanita? Pues a mí me gustaba Abril, le gustaba Abril, que fue un, porque son, son, Carlos tiene dos hijos también, o sea que son tres hermanitos para Belén y entre ellos también estaba el nombre de Abril. Sí, pero después cuando Carlos dijo a Belén me encantó. Aunque también primero quería un niño, quería un hermanito. Quería un hermanito al principio. Pero después ya, ya sí quisiste que fuera una niña y estás feliz. Sí. Yo tengo otro tema que quiero compartirles y quiero que María Teresa nos dé su punto de vista porque hablando de esa crianza respetuosa y crianza consciente, escuchamos con frecuencia que muchos padres le dicen a su hijo, en este caso hablemos por ejemplo de Martín que apenas tiene diez añitos, ¿sí? ¿Es una responsabilidad tuya si tu hermanita se golpea? Tienes que darle ejemplo a tu hermanita, tú eres el responsable de cuidarla cuando estés solito con ella, ¿cómo ves esto? Porque yo de pronto no lo comparto mucho, ¿cómo lo analizas tú desde tu conocimiento ya tan amplio en este tiempo trabajando en tiens a consciencia? Que no puede ser una carga, que no puede ser una imposición, tú tienes que, es diferente si lo hablamos como familia, mi amor, tú eres el ejemplo, claramente, yo soy un ejemplo para Martín, Martín va a ser un referente para Belén, entonces, mi amor, pues qué bonito que tú eres un ejemplo, qué ejemplo le quieres dar a tu hermana, pero no desde pilas, es tu responsabilidad si sacorrea, tú tienes que, no, él no tiene que nada, o sea, es mi responsabilidad, él hace parte y lo involucro y hasta cierto punto también donde él quiera, no lo voy a obligar, es que es tu responsabilidad cambiarle los pañales a Belén, o sea, quién decidió tener a Belén, quién es la mamá de Belén, quién es el papá de Belén, si Martín quiere hacer parte de esto maravilloso y lo involucro, pero no es su responsabilidad, o sea, es una ayuda que se va construyendo y como te digo, desde la comunicación abierta, fluida, tranquila, el niño se va a querer involucrar, pero si él de la nada le sale una tarea así como impuesta y a la verrionda, pues no, pero sí, yo sé que es muy normal que hagan esos comentarios y te toca y sí, pues cosas como de ese estilo, pero no, que sea como desde la comunicación, desde la tranquilidad, desde la apertura. Muy bien, María Teresa, el tiempo virtual es muy corto, pues ya esperamos que ustedes como crianza consciente cuando vuelvan a Medellín a una de sus charlas a compartir sus conocimientos con nosotros, pues nos den la visita a nuestro canal, pues siempre y cuando ya todo esto, un mensaje final frente al tema que hoy tratamos, porque contigo, con Crianza Consciente podemos hablar muchos otros temas, pero frente a esto de los hermanos, un mensaje final que tú le puedes dejar a nuestros televidentes que hoy han estado pendientes de esta charla y este compartir experiencias. Bueno, gracias por esta invitación, lo disfruté mucho y nada, pues que les puedo decir, que mucho amor para todos esos hijos, mucho amor, mucha mirada, mucho respeto, mucho prepararnos para saber ser papás, es muy importante y ahí vamos a encontrar muchas herramientas y muchas respuestas, nuestros hijos nos necesitan, necesitan de la mirada de nosotros, entonces una cosa importante, validar lo que este hermano mayor sienta, si manifiesta celos, si manifiesta rabia, ver por qué, no rechazar, sino si tienes mucha rabia, vamos a buscar por qué, y si ya el hermano mayor llegó y está siendo hostil, en vez de rechazarlo y aumentar ese problema, vamos a ir al fondo, vamos a ver qué hay en el fondo, qué está pasando y validar a este hermano grande y darle mucho amor a todos. Qué bonito. Gracias María Teresa por haber estado con nosotros en este tiempito. Gracias a ustedes. Gracias a usted también. Gracias. Adiós. Con gusto. Que estén bien. Y bien, como se los prometí, pues vamos a ver unas imágenes donde los padres le dan esa buena noticia a sus hijos sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia. Bueno. ¿Qué? Mi mamá tiene un bebé en mi tummy. Tengo un bebé en mi tummy, Rocky. ¿Es tan emocionante? Lo que uno y lo que dos y lo que tres. Oh, ¿puedo poner mi papel? Ok, aquí hay uno que compartir. Y ya lo voy a abrir aquí. 1, 2, 3. ¿Number 4? ¿Quién es ese? ¿Estás grabando un bebé? Sí. ¿Qué piensas? ¿Quién es? No, 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 no. ¿Al fin del mundo? ¿Se agarró? ¿Aquí? ¿Se agarró? ¿Se agarró? ¿Se agarró? ¿Puedo apagar? ¿Se agarró? ¿Eres agarró? ¿Aquí? ¿Qué? You're going to be the best big sister. Yeah. You're going to be the best big sister. Really? What? We're pregnant. What? ¿You're kidding me? Again? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. You see that little spot? That's a baby that's living inside Mom's tummy. And in a few months, it's going to come live at our house. It's going to be born, and we're going to... Oh, baby. Bye, daddy. Espectacular. Ahí teníamos entonces para que ustedes tomen nota de algunas ideas de cómo uno puede anunciarle a los hijos la llegada de un hermanito, por medio de las camisetas, la lectura de un poema, sacar un papelito, en fin, muchas ideas son las que hay para dar esta linda e importante noticia. Qué nota ver los niños cómo muestran esas emociones, Juanpa. Hoy veíamos niños saltando de la alegría, llorando de la emoción. Definitivamente debe ser un momento muy especial también para estos chiquitos. Así es. Bueno, y tenemos también otra invitada muy especial para nosotros, porque ya nos ha acompañado en alguna nota que hemos realizado en Apuros, pero hoy la tenemos aquí como invitada en esto que es el tema de los hermanos. Ella es Lina Osorio. Lina, a quien te damos la bienvenida de una manera muy cálida. Y esto es en Apuros. Y tú eres la mamá de Efraín y de Amalia. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanpa. Muy bien, Luisa. ¿Cómo están? Qué rico estar aquí en este espacio con ustedes. Nosotros felices también de que nos estés acompañando, Lina. No te habíamos tenido como invitada, pero sí compartiéndonos esos apuros que has tenido con tus hijos. Y hoy vamos a hablar de esa relación tan bonita que tienen. Pero primero, ¿cómo fue cuando estaba Efraín ya expectante ahí de que iba a llegar a su hermanita? Desde la llegada de su hermanita. Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, cuando Efraín cumplió el año, yo no me había dado cuenta que ya estaba en embarazo. Entonces, Efraín estaba muy pequeñito en el momento en el que pudimos darle, digamos, la noticia de recibir una hermanita. Él ni siquiera hablaba todavía, pero pues ustedes saben que los niños son súper inteligentes. Ellos captan todo. Y desde muy chiquito él se acercaba a la barriguita, la asobaba, le daba besitos, le hacía soniditos. Y en el momento en el que llegó Amalia, realmente la actitud de Efraín fue maravillosa. O sea, fue un niño muy tierno, fue un niño que se acercaba con delicadeza, le daba besos todo el tiempo. Y me acuerdo inclusive que cuando estábamos como cambiándola y toda la cosa ahí en la cama nuestra, él se paraba en la puertecita y era mirando como de lejitos, como que nos veía a nosotros ocupados en otra función que ya no era él. Y me acuerdo que se paraba ahí, pero de una a nosotros le decíamos, ven hijo, entra. Y ya él veía que como que, ay, también es conmigo. Y se subía y ya empezábamos como a involucrarlo. Eso para nosotros fue fundamental, como el involucrar a Efra siempre en las cosas de su hermanita. ¡Qué bien! ¡Qué bonito esto, Lina, que nos compartes! Y bueno, la relación ya hoy en día. ¿Ellos qué edades tienen? ¿Cuántos añitos se llevan? ¿Y cómo es la relación que hoy en día ellos están fomentando? Ellos se llevan 20 meses, Efraín tiene 6, Amalia tiene 4 años. Es una relación maravillosa. O sea, Efra, por allá, por este lado, por este lado, atrás, Efra prácticamente fue un maestro y ha sido, pues, pero desde muy chiquito le enseñó a caminar, a gatear, a hablar, le enseñaba palabras. Y eso ha sido un regalo muy especial para Amalia. Y Amalia, pues, también le ha aportado a Efra toda su espontaneidad, su alegría, su locura, su chispa. Entonces, ha sido una relación súper bonita. Es que se llevó mucho, Lina, pero yo sí quiero que nos cuentes de pronto, en algún momento, donde ya empezaban a pelearse por los juguetes, o de pronto a sentir en algún momento celos porque tú estabas pendiente de la bebé y de pronto Efraín quería un poquito más de atención, así le estuvieras dando mucho amor. De todas maneras, ellos empiezan a mirar, bueno, yo quiero que mi mamá me cargue, pero estaba en este momento con Amalia. Cuéntanos un poquito si tuviste esos momentos con tus dos pequeñitos. Pues, realmente, como les digo, Efraín siempre fue un hombre muy, muy lindo, un niño muy especial que no, nunca, pues, como presentó un maltrato, una actitud negativa. A mí me dio muy duro fue porque con Amalia tuve cesárea, entonces yo no podía cargar cosas pesadas y pues Efraín en ese momento ya pesaba. Y para mí era muy duro, como que puedo cargar a la bebé, pero no lo puedo cargar a él. Y yo me sentía como mal porque, pobrecito, ¿cierto? O sea, uno quiere como que el otro hijo no se sienta rechazado, pero como todo hay que buscarle la forma. Entonces, no lo puedo cargar, pero bueno, me siento en la cama y mi esposo me lo ponía en las piernas y trataba de que estuvieran siempre, pues, como junticos. Y en los momentos en los que han tenido como dificultades, peleitas y problemas, siempre hemos tratado de dialogar con ellos, de que ellos entiendan que tienen gustos diferentes, pues, primero son hombre y mujer, pero a pesar de eso les gusta hacer las cosas juntos. O sea, son niños que, si Efra quiere jugar con superhéroes, Amalia se mete a jugar con superhéroes. Si Amalia quiere ver Frozen, Efra grita y canta con Amalia las canciones de Frozen. O sea, nunca ha habido problema en eso, son de verdad unos hermanitos que se quieren bastante. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Ami, como Efraín no está viendo, dinos la verdad, ¿cómo es Efraín? ¿Si es buen hermanito o no es buen hermanito? Buen hermanito. Ah, bueno, menos mal, menos mal, menos mal. Pero, Lina. ¿Cómo eres con Efraín? ¿Qué, qué? ¿Cómo eres con Efraín? ¿Cómo eres con Efraín? ¿Cómo eres con Efraín? ¿Cómo eres con él? Soy muy tierna, soy adorable, soy muy... Buena hermana. Buena hermana. Buena hermana. Muy bien, Lina, ¿y qué tal un apuro entre Efraín y Amalia? ¿Tienes algún apuro entre hermanos que se pueda compartir y cómo lo resolviste? Sí, tengo un apuro que tiene que ver con el papá. Un día yo, yo siempre soy la que los he organizado para el colegio, yo trabajo desde la casa, entonces me ha quedado muy fácil esa tarea. Y un día yo me tuve que ir desde temprano a trabajar por fuera y le dije a Jorge que me los organizara para el jardín. Y en ese entonces iban a un jardín donde el uniforme era un overall de Jimmy. Entonces él los vistió, los llevó y en la tarde yo llegué al apartamento y esperé la buseta que llegara. Cuando llegaron a la buseta, Amalia se bajó de la buseta caminando así como una raperita. Ese overall se le veía gigante. Y Efra, yo le vi ese overall apretándole, apretándole pedo. Y entonces él me recibió diciéndome, mamá, me está quedando chiquito el uniforme. Entonces yo, yo me quedé mirándolos a los dos y yo, bueno mi amor, pues hay que comprarte otro. Pero yo lo veía que él caminaba con la colita como apretujada, ya se imaginan el cuadro. Claro, cuando se los quita en la casa que subimos ya de abajo, Efra tenía el de Amalia y Amalia tenía el de Efra. ¡Ay, Dios mío! Pero es que es muy fácil para el papá llevándose en tan poquito tiempo que se hubiera equivocado. No, y es que se veían igualitos los overalles, o sea, porque ellos siempre han sido prácticamente iguales. Y yo no los tenía marcados porque yo ya los conocía, pues no sé, yo nunca, siempre cogía el que era y los mantenía. Yo no sé cómo se equivoco, pero bueno. Lina, hay unas preguntas a tu esposo. ¿Qué tan importante es el apoyo de la pareja también cuando viene un hermanito, un bebé, un segundo o tercer bebé a la familia? Es fundamental, porque había momentos en los que yo me quedaba con Amalia, pues por aquello de la alimentación, de que no puede salir tan bebé. Y Efra se iba con el papá a quedar al parque, a jugar fútbol, o sea, a pasar como un rato también de ellos como varones. Es fundamental porque ahí nos podemos como repartir un poco las tareas para que ninguno de los dos esté solito en caso de que yo me tenga que dedicar a uno de los dos. Ha sido una ayuda muy especial. Muy bien, Lina, pues sostéate ahí para que compartamos, junto con otros televidentes, unas curiosidades. Y estas curiosidades las vamos a debatir entre nosotros, a comentar. Son cosas que pueden que funcionen, pueden que sí, pueden que no. Pero queremos compartírselas a todos ustedes aquí en Apuros para que veamos que hay unas cositas que sí son muy, pero muy interesantes. ¿O no, Luisa? A ver, por aquí se las tengo. Entonces, son las curiosidades del vínculo entre hermanos. Mucha atención, Lina, porque hay algunas que yo digo, ¿será que sí? ¿será que no? Bueno, igual no podemos. Claro que sí. Ahí va la primera, entonces. Los hijos únicos maduran más rápido. A ver, dicen que ese hijo único interactúa sobre todo con personas adultas. Entonces, logra cierta madurez mucho más rápido que si tuviera un hermano con el que todo el tiempo está jugando, con el que todo el tiempo está de pronto peleando. Entonces, ¿qué crees tú de esto? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso depende como en el ambiente en el que estén los hijos. Porque este chiquitín, por ejemplo, se sienta a hacer unas tremendas conversaciones con el papá como si fuera pues un niño ya mucho más grande. Muy bien, pero eso es lo que dice la curiosidad, que los hijos únicos sí pueden llegar a madurar. Los que tendrán entonces un solo hijo, ¿nos darán entonces fe de esto o no? ¿Qué dice entonces la número dos? Así es. La segunda, los hermanos suelen tener los mismos malos hábitos. Y es que el hermano mayor normalmente es un referente para el hermano menor y como sabemos los niños copian fácilmente todas las conductas de su hermanito que quieren estar imitando a los hombres siempre. Estoy feliz. ¿Esto se ve reflejado en Efraín y en Amalia o nada? Sí, se imitan mucho, se imitan mucho. Bastante. Muy bien. Vamos con la número. La tercera. La tercera, los hermanos menores son más extrovertidos que los mayores. Dicen que los menores tienden a ser más extrovertidos, más rebeldes y más creativos que los mayores. Yo también creo que ahí puede variar un poquito la cosa. ¿Quién es más extrovertido de Amalia y Efraín? Amalia. Amalia es mucho más extrovertida. ¿Quién es esto? Aquí se cumple, aquí se cumple. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La cuarta, los primeros hijos son más inteligentes que los últimos. Y la teoría que se basa es porque estos hermanos mayores pasan tanto tiempo con sus hermanos menores enseñándoles nuevas cosas y bueno, como todo en ese ejercicio de ese hermano mayor que le está compartiendo sus juegos, de que vamos yo te enseño a ir al baño y en fin, dicen que puede ser entonces más inteligente que el otro. Efraín. Efraín se rió cuando se escuchó decir ese punto. ¿Cierto, Efraín? ¿Por qué? Yo creo que no, yo creo que los dos tienen inteligencias muy distintas, pues Efra tiene, digamos, un avance más larguito porque nació primero, pero los dos son muy inteligentes con maneras muy distintas. Efraín. Muy bien, muy bien. Y vamos por la última. Tener un hermano del sexo opuesto ayuda a conseguir citas mucho más fácil. Aquí en los últimos curiosidades es que cuando tenemos un hermano del sexo opuesto es más fácil que de pronto lleguen esos amigos, entonces es más fácil para la otra persona interactuar, conversar y pues yo como hermana que tuve hermanos y hermanas mayores, yo diría que también aplico. Yo les digo que antes a mí bailas, mi hermanita estaba rodeada de muchas amiguitas que a mí me llamaban la atención y nunca, nunca obtuve ni la ayuda, ni el cuarto, ni el teléfono, nada. Mi hermanita decía, mi hermanito de lejos, mi hermanito de lejos. Mi hermano tampoco, siempre que me buscaban me decía, no, ese no, ese tampoco, ese es gay me decía, ese no, ese no, ese no le sirve, ese no nos gusta. Muy bien, muy bien, ahí teníamos entonces estas curiosidades y el tiempo pues es muy corto. Carolina, un pequeño mensaje que tú nos quieras llevar, darle a los padres, a las madres que nos están viendo, que tú como madre de dos puedas dejarles como un consejito o un saludito o algo que tú les puedas decir. Bueno, yo creo que dos cosas, una el ejemplo, el ejemplo es fundamental, pues uno en la familia, si los padres tienen hermanos, el ejemplo del amor entre hermanos y también entre los padres. Efraín siempre aprendió a respetar a su hermanita desde muy pequeña porque lo vio también en nosotros como pareja. Y lo otro, el incluirlos en todo, así él fuera muy pequeñito y de pronto no pudiera decirme, quiero ayudarte a tal cosa, yo lo invitaba y le decía, mi amor, me ayudas y me pasan los pañitos o me ayudas a traer la cobija, cualquier cosa, siempre como tratar de incluirlos a los dos en todo y que ellos sientan que hacen parte los dos de la familia. Qué belleza, no, Lina, gracias por acompañarnos, yo soy una enamorada de Efraín y Amalia, definitivamente, y ustedes como familia, gracias por compartir, me parece tan maravilloso. Muchísimas gracias y gracias por este espacio tan especial a los dos. Muy bien, Lina, un abrazo desde la distancia, un abracito a Efra, Amalia, a Jorge y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao. Bueno, Luis, sí, qué importante es compartir con las familias, compartir estas experiencias, qué rico haber conocido todo lo que ha vivido María Teresa y lo que ha vivido Lina con sus hijos. Así es, Juanpa, nos encanta definitivamente tener personas aquí comprometidas con la crianza de nuestros hijos, aquí veíamos dos mujeres empoderadas de conocerse, de prepararse para ser unas excelentes mamás, no somos perfectas, no somos perfectas, pero la idea es que tanto la mujer como el hombre cada vez se compromete más para trabajarse y estudiar, para poder darle unas herramientas muy buenas a sus hijos y que en el futuro sean unas excelentes personas. Muy bien, y nosotros nos vamos rapidito a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martín. Esto es En Apuros y por eso les compartimos a ustedes frases que inspiran, frases emotivas para no estar tan apurados y afanados y llenos de lógicas y cosas que nos impidan criar con amor a nuestros hijos. Luis, pues hoy sobre los hermanos, entonces concluir que realmente es importantísima la comunicación, no importa la edad que ellos tengan, es rico y es muy lindo compartirles que viene un bebé en camino para involucrarlos. Exacto, que no sea una sorpresa, Juanpa, sino que de verdad empezarle, si el bebé llega pues de sorpresa, desde el momento en que nosotros nos enteremos a empezarle a hablar a nuestro hijo, lo más importante que nos queda hoy es tenerlos en cuenta, tanto en todo ese proceso de gestación como después. No olvidar que él también, ese hermano mayor también es un integrante muy importante de la familia. Así es, y esto se nos acabó, nos hubiera encantado seguir hablando todo el tiempo con todos ustedes, compartir en Apuros, pero ahí está el WhatsApp, 304-598-9068 y usted nos puede decir, yo quiero ingresar a la tribu y ahí a través de la tribu pues nosotros vamos a compartirles quiénes son nuestros invitados, los temas del día y algunas otras cositas. Así que, no siendo más, nos vemos. Gracias por estar con nosotros en Apuros, nos vemos, chao.